Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy nos adentraremos en el oscuro mundo del narcotráfico y descubriremos los 10 narcotraficantes más buscados de todos los tiempos. Desde figuras legendarias hasta criminales contemporáneos. Prepárense para conocer las historias más impactantes y peligrosas que han sacudido al mundo. Comencemos. El narcotráfico ha existido desde hace décadas, pero ¿cómo empezó todo? Sus raíces se remontan a los años 70 y 80, cuando surgieron los primeros carteles y organizaciones criminales que dominarían el tráfico de drogas en el mundo. Desde el cartel de Medellín en Colombia hasta el cartel de Guadalajara en México, estas redes criminales sembraron el caos y la violencia en su afán de controlar el mercado de las drogas ilícitas. Si hablamos de narcotraficantes legendarios, no podemos omitir a Pablo Escobar. Este infame colombiano construyó un imperio del narcotráfico que lo llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Desde la década de 1970, el cartel de Medellín, liderado por Escobar, fue responsable de una gran parte del tráfico de cocaína a nivel mundial. Pero su reinado de terror incluyó actos violentos, asesinatos y corrupción. Eventualmente, Escobar fue capturado y murió en 1993 durante una operación de las autoridades colombianas. Uno de los narcotraficantes más famosos de la era moderna es Joaquín el Chapo Guzmán. Originario de México, Guzmán lideró el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. El Chapo se ganó la reputación de ser escurridizo y astuto, logrando evadir la captura durante años. Su primer escape de prisión en 2001 fue un episodio que dejó al mundo perplejo. Aunque fue recapturado en 2014, logró escapar nuevamente en 2015, pero finalmente fue arrestado en 2016 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por diversos delitos relacionados con el narcotráfico. Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos, fue un narcotraficante mexicano que alcanzó un nivel de poder sin precedentes en la década de 1990. Carrillo Fuentes revolucionó el narcotráfico al utilizar una flota de aviones para transportar grandes cantidades de drogas, evitando así los controles terrestres. Sin embargo, su vida llegó a un abrupto final en 1997 cuando murió durante una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Su muerte sigue siendo un misterio y ha dado lugar a diversas teorías de conspiración. Griselda Blanco, apodada La Madrina. Blanca o La Viuda Negra, fue una mujer colombiana que se convirtió en una de las pioneras del narcotráfico en la década de 1970. Blanco fue una figura central en el cartel de Medellín y ganó notoriedad por su violencia extrema y su participación en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, su reinado llegó a su fin cuando fue arrestada en 1985 y condenada por varios cargos relacionados con el narcotráfico. Después de cumplir parte de su condena, fue deportada a Colombia, donde fue asesinada en 2012. Ismael El Mayo Zambada es una figura clave en el mundo del narcotráfico. Como líder del cártel de Sinaloa, ha demostrado una habilidad excepcional para mantenerse en la cima durante décadas. Su longevidad en el negocio es impresionante, lo que demuestra su astucia y capacidad de liderazgo. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por capturarlo, Zambada ha logrado evadir su captura hasta el día de hoy, convirtiéndolo en uno de los narcotraficantes más escurridizos de la historia. Muchísimas gracias. Recibo un pequeño presente de su amigo Mario Zambada de Culiacán, estamos aquí presentes. ¿Su familia? O sea, ¿mi familia? Ah, la familia de él, ¿verdad? Ah. ¿Eh? Hijos. Por favor. Ay, me quemé, ¿verdad? Es que al final vi lo que decía alguien. Por favor, no lo lean en público y lo vi hasta el final. Ya quemé a todo mundo aquí. ¿Y quién es este mayo, eh? ¿Dónde está? No, pues ya en la mano levanto. 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 Dougud Ibrahim es un nombre que genera temor en el mundo del narcotráfico. Conocido como uno de los narcotraficantes más buscados de la historia, Ibrahim ha estado involucrado en una amplia gama de actividades criminales, incluido el tráfico de drogas y el terrorismo. Sus lazos con el crimen organizado en India son notorios y ha sido acusado de ser el cerebro detrás de varios atentados. A lo largo de los años, ha habido esfuerzos internacionales para capturarlo y poner fin a sus operaciones, pero hasta ahora ha logrado eludir la justicia. Semyon Mojilevich es un nombre que puede que no sea tan conocido como otros en esta lista, pero su influencia en el mundo del narcotráfico no debe subestimarse. Fue el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de Rusia, Mojilevich ha estado involucrado en el tráfico de drogas a gran escala. Además, se le acusa de delitos financieros, incluido el lavado de dinero, lo que lo convierte en un objetivo importante para las autoridades internacionales. A pesar de los esfuerzos por capturarlo, sigue siendo un fugitivo internacional. O si el Cárdenas Guillén fue una figura temible en el mundo del narcotráfico. Fue el líder del cártel del Golfo en México, Cárdenas Guillén impuso su autoridad a través de la violencia y el control absoluto sobre su organización criminal. Sin embargo, su reinado llegó a su fin cuando fue capturado en 2003 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Su arresto fue un gran golpe para el cartel y marcó el comienzo de un declive en su poderío. Concluimos nuestra lista con Nemesio Oseguera Cervantes, también conocido como El Mencho. Como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, ha logrado un ascenso meteórico en el mundo del narcotráfico. Su organización ha ganado poder y notoriedad rápidamente, desafiando los carteles más establecidos en México. Actualmente, los esfuerzos para capturar a El Mencho están en marcha, ya que su captura sería un golpe significativo para el narcotráfico en la región. Y ahí lo tienen, amigos. Los 10 narcotraficantes más buscados de la historia hasta la actualidad. Este sombrío mundo ha dejado un legado de violencia y crimen, pero también ha desencadenado esfuerzos internacionales para combatirlo. Recuerden, el narcotráfico es un problema global que afecta a nuestras sociedades, y es crucial que estemos informados sobre sus protagonistas. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre quién creen que debería estar en esta lista. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! 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 que esté encima del pepe. Tranquila, a ver, trátenlo. Ya paren todo, ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya paren todo. Ya tiene todo. Ya tiene todo. Que me retire. Ya, 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 ya no quiero que haya de madre. Ya no quiero que haya de madre. Ovidio, páralo. Ya no quiero que haya de madre, por favor. Muchas gracias.